A pesar que no fue una de las beneficiadas en San Francisco Menéndez Aguachapán con el bono otorgado por el gobierno, las largas filas de quienes sí recibirán los 300 dólares ha traído un poco de esperanza para Doña María, quien es una vendedora informal y que a pesar del riesgo decidió ofrecer sus bebidas para ganar un poco de dinero. Pues mire, yo ahí he estado sufriendo como niño, sufriendo, estaba encerrada agarrando botillos del río. Su situación tocó el corazón de uno de los compatriotas que está en el extranjero y se comunicó con nosotros para poder entregarle un poco de víveres, para aliviar un poco la necesidad que atraviesa ella y su pequeño. Me siento contenta por la ayudita que me mande, Dios que bendiga al que me mande esta ayudita. Dios lo va a bendecir, me siento bien contenta. ¿Cómo bien estaba haciendo esto a ti? Pues fíjese que gracias a Dios, como Dios es tan precioso siempre, estaba ahí luchando para comer. Y a veces que la gente me regala una milibrita de frijoles, una milibrita de azúcar, así y todo. Dios me lo bendiga, gracias, dígale. La necesidad está presente en este humilde hogar, que a diario busca llevar el sustento a su mesa, para poder sobrevivir, consciente que se expone al coronavirus. Y así es, como yo vi, verdad, de que yo no salí ni nada, pues mi modo, ya que vi que había gente en la calle, dije yo, pues voy a ir a rebuscarme para ganar para la comidita de este niño, porque no tengo quien me ayude, ni nadie, solamente yo hoy con él. Entonces me fui a vender, el niño me lo cuido, una muchacha, y lo he dejado. Pero ahorita por la necesidad, pues que... Por el momento, doña María dice que no saldrá más a la calle, para no poner en riesgo su vida. Y la del pequeño, quien es su única compañía. Eso también. Bueno, yo espero que usted haya descansado y... Para Carasucia Noticias, Enrique López. Bendiga y gracias, dígale, que le agradezco mucho, dígale, que Dios lo come más de bendiciones.